Los elementos voluntarios de los bomberos de Culiacán y de estaciones de otros municipios se manifestaron con indignación por el despido del comandante de ese cuerpo de auxilio, Adán Sinagawa, quien tiene 35 años en el cuerpo de bomberos y 24 años al frente de la institución, por lo que piden la destitución completa del patronato. Ellos tomaron la decisión, ahorita no sabemos por qué fue de la baja, también como voluntario. Adán no es un jefe, es un líder y él se ha ganado el respeto de cada uno de nosotros, porque no solamente es el líder mientras hay un servicio, es el líder 24-7 que se mortifica por el bienestar de su gente, tanto en lo profesional como en lo personal o familiar. El presidente del patronato de los bomberos, José María Espinosa de los Monteros, explicó que los cambios se hacen pensando en optimizar los tiempos de servicio y para mejorar la capacitación y el equipamiento. Sin embargo, dio una explicación por la que quitan al comandante Sinagawa, luego de 24 años como líder de los traga humo. La tensión creció luego de esa respuesta y el presidente del patronato fue increpado por los mismos bomberos y por la esposa del comandante, Cesado. ¿Eso está en la ley? Es una institución con un patronato y tenemos facultades para tomar salud. No señor, yo soy la esposa de este hombre que ha estado aquí 35 años, señor, merece respeto, merece mucho respeto a este hombre. Y tiene mi respeto. Claro, pero usted lo está quitando de este puesto. Luego de este episodio y de seguir siendo objeto de reclamos y acusaciones, el presidente del patronato decidió alejarse del lugar, puesto que los ánimos estaban muy caldeados y dijo que se iría para evitar confrontaciones. Por su parte, Adán Sinagawa dijo que aún no le han dicho la causa exacta de su despido y hasta preguntó si todavía podía seguir como bombero, pero tampoco lo sabe. Hoy ya se tomó la decisión, hoy ya tenemos un nuevo comandante, pero las formas y las maneras en las que ellos actuaron, aquí el papel dice que es mutuo acuerdo. A mí me están diciendo, me están diciendo, esto es lo que te toca por ley y más allá. Yo todavía estoy en espera de los análisis de un experto que me ayude, yo no conozco de esto. Los elementos de bomberos decidieron empezar a gestionar la implementación de un patronato plural, según lo marca el decreto publicado en el periódico oficial del gobierno del estado de Sinaloa. La manifestación de protesta se trasladó hasta Palacio Municipal y ante la ausencia del alcalde fueron atendidos por el secretario del ayuntamiento, Otón Herrera y Cairo. Estamos iniciando la mesa de diálogo. El ayuntamiento tiene un lugar dentro del patronato, por parte de ellos contamos ya con el apoyo. Vamos ahorita a trasladar, los muchachos se van a mover a gobierno del estado para buscar precisamente que gobierno del estado ponga a su representante en el patronato. Buscando la integración de un patronato legal y plural y por lo tanto anular el que esté en funciones, los bomberos fueron e instalaron sus unidades en la explanada de Palacio de Gobierno. Buscando la integración de un Toronto,